Música Estamos aquí en Santa María de Punilla en nombre del Defensor del Pueblo Mario de Cara firmando un convenio con el Intendente Dardo Zanotti para traer a Santa María de Punilla todo lo que la Defensoría le puede ofrecer porque esta es la intención del Defensor del Pueblo, llegar a todas las comunidades. Música Particularmente en esta ocasión vamos a venir con el Instituto de Inclusión Social para poder acompañar y asesorar a familias que necesiten tramitar algunas cuestiones que tienen que ver con el Certificado Único de Discapacidad o algún tipo de prestación necesaria para su rehabilitación. Música Contento de haber firmado un convenio con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba a través de la gestión que hicimos ante el Defensor del Pueblo Mario de Cara ha venido personal técnico al municipio para distintos convenios que van a tener parte de este convenio marco de colaboración en cuanto a capacitaciones, talleres y distintos intercambios que van a ser positivos para ambas instituciones, para el municipio de Santa María de Punilla y para la Defensoría del Pueblo en intercambio de información, la parte de prestación a través de profesionales en distintas capacitaciones y talleres que de ahora en más van a estar aquí en nuestra localidad la semana que viene, el miércoles 7 de septiembre, vamos a tener la primera capacitación que la vamos a hacer a través de la comunidad regional aquí mismo en este submunicipal sobre prácticas inclusivas y trato adecuado, fundamentos y herramientas para la atención de personas con discapacidad y también vamos a tener todos los miércoles en el dispensario Domingo Sabio atención para personas con discapacidad que necesiten resolver distintas cuestiones o problemáticas que atañen a su condición, así que realmente satisfecho de lograr una vez más en la relación que tenemos con distintos entes, en este caso con el gobierno de la provincia y con la Defensoría del Pueblo una solución que va a llegar para todos los vecinos de Santa María de Punilla y para mucha gente del valle cuando hagamos estos talleres en la comunidad regional